Estamos hablando de esa noticia de que directamente la mayoría de los españoles ya está harta de que los separatistas o los independentistas pues estén marcando siempre la agenda y sobre todo pues haya partidos supuestamente nacionales que se estén poniendo la fombra directamente, la fombra roja para que hagan lo que quieran. ¿Usted cree que es ya el momento de poner límite en las normas para que los partidos que quieran romper la nación española directamente no tengan cabida en España? ¿Que la nación y que la constitución se autodefienda de aquellos que quieren destruirla? Sí, hombre, poner límite es que hace mucho tiempo que era tiempo ya de hacer eso. Lo que pasa es que sí, en efecto, estamos llegando ya a unas situaciones extremas pero hay que tener en cuenta que venimos de una situación en la que hay unos señores que estaban al frente del gobierno de la Generalitat de Cataluña y que lo que decidieron fue declarar la independencia de Cataluña también, ¿no? O sea, no es ninguna tontería, sino que declararon la independencia. Y luego, eso sí, como el señor Cruz de Montt, de valiente, no tenía nada, pues le hubiera tirado a toda su gente allí en la Generalitat, a los consellers y todo eso y se fue, huyó por la noche con una lejosía de nocturnidad en el malatero de un coche para no dar la cara que es, en fin, lo que no ha hecho nunca. Yo creo que estamos llegando a una situación que es evidentemente extrema, pero cuidado porque hay muchas personas en España que también lo que están diciendo es que, bueno, que se vayan ya y que se declaren la independencia de Cataluña y nos dejen en paz. Y cuidado con ese discurso, porque es un discurso peligroso, ¿no? Porque al tiempo que estamos haciendo es, para evitar que nosotros tengamos un quebradero de cabeza o que tengamos un problema, decir que, bueno, pues no tiene igual que haya independencia de Cataluña. Y lo que no sabemos o lo que no queremos saber o tener en cuenta es que en Cataluña, en el País Vasco, hay muchísimas personas, más de la mitad de la población, que no está de acuerdo con estas tesis para nada. Y que al final, por desgracia, es un porcentaje bastante, no demasiado grande, como se ha visto en las últimas elecciones que sale, de personas las que están en esta tarea de inflamar, de insuflar, pues, extremismo en una sociedad que lo que quiere es convivencia. Entonces, yo creo que tenemos que luchar hasta el final para conseguir que, efectivamente, en Cataluña lo que tenga que hacer es respetar la democracia y las libertades. Y por eso, una manifestación como la del próximo domingo, día 8, me parece relevante. Una manifestación surgida de la sociedad civil, nunca mejor dicho, que es quien la convoca, pero que puede acusar a todas las fuerzas, a todos los representantes de fuerzas políticas que consideran oportuno estar allí para tratar de frenar, pues, esta nueva ofensiva del independentismo, que, bueno, contrariamente a lo que dice el señor Sánchez, que es que ahora está reducido, porque ahora ya hay más presidencia, la realidad es que no, está mucho más crecido. Y, claro, digamos que no están todos los días en la calle porque les estamos dando todo lo que piden. Y si, claro, estamos diciéndoles que les vamos a dar la amnistía, pues, imagínense, ¿cómo van a salir a la calle en favor de la amnistía si saben que la van a tener? Otra cosa distinta es que si finalmente no se les da, entonces ya les hemos dado razones para salir y ocupar nuevamente calles y contenedores. En fin, en estas estaciones.